Si se cosete loco Que no suena como dura Pero como dura Tampoco con pena Y rabia decidía Y un loco de marito Y un loco de marito Y un loco de marito Y rabia decidía Yo no soy un loco de hija Y es que esta marina Y esta marita Familia, familia Dios mío, ella Yo no soy un loco de marito Y yo no soy un loco de marito Y yo no soy un loco de marito Gracias.